El gobierno nacional entrega 225 títulos de propiedad y 811 títulos de tierra urbana en el estado Miranda. Hoy estamos entregando entre 800 títulos de regularización de tierra donde están asentados estos urbanismos. Adicionalmente a eso estamos entregando también 225 títulos de propiedad de cada una de las viviendas que se ha entregado en la gran misión Vivienda Venezuela. Y bueno, seguimos en la calle batallando, cumpliendo con el legado del comandante Hugo Chávez de garantizar el derecho a la vivienda que tiene el pueblo de Miranda. Durante el acto de protocolización realizado en la urbanización Garzas y Gavilanes, sus beneficiarios expresaron sentirse reivindicados. Nosotros venimos de ser damnificados y hoy en día, bueno, somos dignificados, gracias a Dios, al presidente Chávez, al presidente Maduro, y bueno, a Manuel Quevedo, que es el ministro de Vivienda y Hábitat. Sí, yo creo que a partir de que tienes una vivienda y de que dices, ya tengo mi casa, tengo un techo, tengo todo, te crece más la necesidad de seguir en este proceso de decir, soy cada día más revolucionaria, creo más en esta revolución. Y bueno, considero que los que hoy quieren que esto no siga siendo posible, no van a poder lograrlo, porque ya hay una realidad y esa realidad, bueno, la vivimos día a día y yo creo que contra eso nadie va a poder. En esta entidad, más de 30.000 familias han sido beneficiadas con la entrega de 15.764 títulos de propiedad, desde el año 2012 hasta la actualidad. Con esta información regresamos con ustedes.